¡Ay, que suma, señores! El tema que se llama, se titula, dice... Eh... El Manicero... ¡Vámonos, señores! Ese tema se llama, se titula... ¡Guaracha, me caguelta! Algo de los chupetones. Se llama, se titula, señores... ¡La Guaracha, me caguelta! ¡Cumbia, dice! ¡Ah, rico, sabroso pastel! ¡Vámonos, señores! Se llama, se titula... ¡La cumbia! ¡Cumbia, me caguelta! ¡Dice! ¡Vamos a bailar cumbia, señores! ¡Algo de los chupetones! ¡A todos mis fans! ¡Besos, los amo, los quiero! ¡Yeah! ¡Sabroso! ¡A todos mis fans de Facebook! ¡Quisiera mencionarlos a todos, pero no tengo tiempo! ¡Saludos, dice! ¡Saludos, dice! ¡Saludos, dice! ¡Ajá! ¡Eso es Pinchistarolas! ¡Eso es Pinchistarolas! ¡Eso es Pinchistarolas, dice! Música Es que es otro disco más de la chica dorada en la teoría Música Que chupetones de Jorge Tosquí Música 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 Música